y bueno pues muy buenos días compañeras, compañeros estamos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria que es nuestro secretario el doctor Eduardo Núñez y un servidor Alonso Hernández pues les damos la bienvenida a pues a esta clase magistral que nos va a impartir la maestra Alma Barrios y la clase va a ser un panorama general del arte en el siglo XX y XXI y es un tema que ahorita yo les voy a platicar la trayectoria de la maestra y pues es un tema que ella maneja muy bien y además tiene muy buen don para compartirlo, entonces Alma te damos la bienvenida, ¿cómo estás? buenos días. Ay muchas gracias Alonso por la invitación pues bien Alma vive en Toluca entonces por ejemplo pues ahorita tenemos la bondad en el Zoom de que ella está en Toluca sin suspender sus actividades y nosotros aprendemos de ella estas de las cosas que pues la pandemia sí nos ha dejado bien ¿no? Estas actividades bueno les voy a platicar de la trayectoria de la maestra ella es músico es pintora y es historiadora sí entonces es músico pues porque su abuelo era músico y era un músico fue un músico muy importante José Guadalupe Jogles este López Jogle López ¿cuál era su segundo apellido? Estrada Estrada ok entonces él fue contrabajista fue fundador de la USEM sí y estuvo muy duro en todos los ámbitos en la música sinfónica en la música popular y todo y bueno pues Jogle tuvo muchos hijos y este pues la mamá de Alma fue uno de los tantos hijos que tuvo Jogle y a todos les llegó la música en dos sentidos uno pues muy natural porque en casa estaban los instrumentos y era la profesión del padre y además bueno pues yo entiendo que él también los iba este los iba motivando y los iba haciendo tocar entonces pues a los nietos pues ya el que el que le quiso entrar fue como más fácil porque no era un terreno tan desconocido para para la familia ¿no? Jogle fue un patriarca siempre estaban todos muy presentes de lo que decía o no y entonces bueno Alma además escogió un instrumento primero empezó con la guitarra pero luego escogió un instrumento que es la viola que es un poquito más grande que el violín y que hace una voz como intermedia siempre está entre lo que hacen los celos y los violines sí entonces es un instrumento que si uno se descuida como que podría no ser muy atractivo porque todos quieren ser el gran violinista sin embargo bueno pues sí es muy este por un lado las líneas que toca son padrísimas y por otro lado bueno pues es un instrumento que se necesita porque siempre en en las audiciones llegan 200 violinistas y llegan 5 violistas ¿no? entonces bueno pues Alma este tuvo para bien tocar la viola también toca la flauta de pico sí y bueno pues siempre muy inquieta en el arte ella pintó desde chica sí pero en algún momento de su vida hizo dos cosas y este es un ejemplo para que nos demos cuenta de que la vida da tiempo de hacer muchas cosas si uno decide no perder el tiempo y es el caso de Alma entonces este bueno lo que por un lado hizo fue estudiar sí con su con el maestro Benito estudiar acuarela la acuarela es un pues es una especialidad de la pintura muy delicada porque una vez que ponen dan el pincelazo ya no hay marcha atrás no es como en el óleo o en otras técnicas aunque hay forma más o menos de ir saliendo en cuanto ponen la pincelada hasta ahí y para bien o para mal entonces es una técnica muy delicada sí y la otra cosa es que pues entró a estudiar la licenciatura en historia entonces ella ella tiene unos cimientos muy importantes porque puede ver todo esto del rescate y del pasado artístico lo puede ver desde los ojos de un historiador y eso es bien importante porque si no nosotros luego y hasta yo me sorprendo yo mismo pues haciendo ahí mis haciéndole ahí mis pininos ahí ¿no? pero realmente ella hizo bien se metió a estudiar la historia ¿no? para que no se la para que no se la cuente entonces bueno pues este ha tenido muchos logros en su vida y bueno pues la música pues es un logro que siempre se da en los conciertos y todo en la cuestión de la acuarela ha ganado varios concursos nacionales e internacionales y bueno pues es un este es un medio artístico un poquito más este más más funky ¿no? pero ella se ha abierto camino ahí muy bien y este pues está avanzando entonces yo le pedí que nos platicara sobre el panorama del siglo XX y XXI pues dedicado exactamente a ustedes jóvenes que estamos en esta materia y que el día de hoy va a ser un repaso importantísimo entonces Alma te agradecemos y estamos aquí este muy pendientes para para escucharte ay muchas gracias Alonso y gracias a a todos ustedes y pues bueno sí como como lo lo dijo Alonso o sea en realidad va a ser un panorama porque como ustedes ya saben en el siglo XX o sea hubo una ruptura muy importante porque por primera vez eso no quiere decir que antes no ha habido rupturas sí pero por primera vez como que los artistas dicen bueno ya no necesitan gracias al invento de la fotografía en el siglo XIX plasmar una imagen de manera real pero aparte de eso muchos empiezan a perder clientela entonces ay Luquita está así para allá entonces muchos de los pintores este de plano mejor montan talleres de fotografía para poder ganar dinero ¿no? porque bueno pues la gente dice bueno es más barato y es algo real y entonces los pintores empiezan a cuestionar bueno y si ya está la fotografía ¿cuál es la función de la pintura? ¿no? ay Lucas ¿no? o sea ¿qué vamos a hacer? y entonces se dan cuenta que no necesitan plasmar la realidad tal cual ¿no? que esto que era tan importante desde los clásicos o sea lo de la mimesis imitar la naturaleza bueno aunque idealizada ya no es necesario y entonces como que va cambiando ya el concepto de lo que de lo que es bello porque con las nuevas formas se dan cuenta que que hay otro tipo de belleza ¿no? entonces empiezan ellos a experimentar y vamos a ver que son muchas las vanguardias a veces duran un periodo muy cortito de tiempo y los y los pintores están en una luego en otra unas hasta nuestros días se siguen usando entonces la temática ya también va a cambiar en algún punto porque la temática ya no va a ser a lo mejor un bodegón un tema mitológico sino la pintura ¿no? como es en lo abstracto el tema es la pintura y lo que tú puedes hacer con la pintura ¿no? ya no estás representando nada y todo esto pues es gracias a lo que a lo que les toca vivir a los artistas porque si recordamos en el siglo XX o sea es un siglo que por lo menos la primera mitad está la primera guerra mundial la segunda guerra mundial luego la revolución rusa y todas estas cosas influyen porque muchos de los artistas les toca vivir la primera la segunda el periodo entre guerras de la revolución rusa luego termina esto y ¿qué pasa? que aunque no es una guerra así tan violenta y todo pues la todo lo de la guerra fría ¿no? que va a influir mucho ya en el cambio de que estamos en París y luego ya todo se traslada a Nueva York y vemos por ejemplo que el MoMA se va a inaugurar en el 29 y es muy importante porque ellos empiezan a adquirir muchas obras de arte moderno porque bueno digamos el arte moderno va a ser del siglo XIX ¿no? y el arte contemporáneo más o menos a mediados de de los años 50 ¿no? y el MoMA el Guggenheim empiezan a comprar obras y a hacerle también promoción a artistas como Pollock porque representan precisamente todo lo lo contrario al socialismo ¿no? que hay y bueno este el Guernica llega al MoMA ¿no? nada más y nada menos y ahí se estuvo como 60 años ¿no? hasta que murió Franco sí sí o sea ellos adquieren un montón de obras muy importantes que que son las que nosotros conocemos ¿no? entonces ahí es donde nos damos cuenta cómo sí importa realmente o sea qué es lo que hace que una obra sea más conocida todo este rollo pues a fin de cuentas pues el mercado ¿no? quién le encarga las obras quién en este caso pues los museos ¿no? que compran y lo ponen todo eso influye por ejemplo en Roma en en el Renacimiento pues todo eran encargos ¿no? y todo era de tipo religioso pero por ejemplo en los Países Bajos hay muchos burgueses que tienen dinero y entonces ¿quién compra? pues estos burgueses que quieren su retrato ¿no? que se vea en su retrato o bodegones ¿no? porque las frutas y todo esto era muy caro entonces pues un pequeño bodegón ¿no? en mi casa entonces todo todas esas cuestiones económicas definitivamente sí influyen entonces este vamos a ver un pequeño panorama muchas de las vanguardias pues iban a quedar fuera este porque pues es demasiado ¿no? entonces les voy a compartir pantalla y bueno yo comentarles que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas entonces este si algo les va quedando así como de inquietud va a haber un momento en el que lo vamos a poder platicar con la maestra pues pues aquí les puse una foto de Duchamp con el dichoso urinario porque bueno sí es importante saber que a lo largo del siglo XX y también aquí en lo que llevamos del siglo XXI los soportes van cambiando o sea es decir que un soporte ya no va a ser solamente un lienzo ¿no? los soportes ya pueden ser cualquier cosa hasta el mismo cuerpo y un cambio muy importante va a ser en el modernismo y bueno en el posmodernismo que todo este rollo luego a veces es complicado pero digamos posmodernismo es la época que va a empezar a partir más o menos de finales de los de los ochentas de los noventas y dicen que estamos en el metamodernismo a partir del año 2000 bueno pero ¿qué pasa? que cambia la mentalidad ¿no? sobre lo que lo que es arte y no de por sí siempre ha sido muy complicado definir qué es belleza qué es arte y hay muchas por ejemplo yo cuando empecé a estudiar definitivamente mente yo sí tenía muy claro según yo qué era arte y bueno a veces pienso tal vez si es eso primero que yo pensé ¿no? pero va pasando el tiempo y esto y con tanta cosa me voy haciendo más bolas y a veces ya digo bueno es que yo ya no sé ni qué es arte ¿no? pero digamos que en estas épocas hay algo muy importante que el arte ya va a estar ligado mucho a la filosofía al pensamiento a la idea al proceso y es importante que sepamos también valorar eso ¿no? no descalificar todo lo que vemos antes de esta vanguardia que va a ser el faubismo hubo otra en Estados Unidos que se llama la escuela de Ashkan que es pintura muy realista pintaban escenas de de la vida en Nueva York de los todos los inmigrantes y escenas ilegales de Vox y todo pero bueno la que se considera siempre en los libros como primera o al menos como la más importante es el faubismo y bueno después el cubismo como estamos viendo les mencionaba lo de la fotografía porque bueno aquí estamos viendo imágenes que que si no sabemos esto a veces nos da la impresión ¿no? mucho de los comentarios de es que le falta perspectiva está muy plano lo pintó un niño parece que lo pintó un niño y todas estas cuestiones estos pintores cuando nosotros vemos sus biografías y revisamos muchos pintaban de manera realista ¿no? entonces si sabían pintar lo que pasó fue precisamente eso ¿no? lo de la fotografía ¿qué puedo yo hacer diferente a que no que no tiene la fotografía? entonces la fotografía realmente lo que no te podía ofrecer era pues el color o figuras descompuestas ¿no? como como estas antes de ellos pues estuvieron tres personajes muy importantes que fueron Cezanne Van Gogh y Gauguin y de cada uno de ellos se desprendió una se desprendieron corrientes ¿no? de Cezanne Cezanne tuvo mucha influencia en los cubistas Van Gogh en los expresionistas y el faubismo es parte del expresionismo pero es el expresionismo francés y está el expresionismo alemán todo esto París y Múnich van a ser como los lugares más importantes ¿no? vamos a estar en Europa si se dan cuenta las fechas es como antes de la primera guerra mundial y bueno y hasta que que termina ¿no? estamos viendo aquí yo no sé francés entonces por eso no me voy a atrever a tratar de pronunciarlo pero ese crítico de arte que fue uno de los más influyentes en el siglo XX fue a la exposición de los faubistas y de los cubistas y él fue el que le dio el nombre ¿no? todo como de manera despectiva vamos a ver que ya después con los futuristas en otra vanguardia ellos sí se van a nombrar a sí mismos eso también es algo muy importante en el siglo XX que ya ello el artista ya empieza a nombrarse y toda esta cuestión de los manifiestos ¿no? donde ellos dicen cuáles son las pues sí sus intenciones qué es lo que quieren cuáles son como sus reglas en fin ¿no? algunos manifiestos muy muy complicados de entender pero bueno el artista ya no solamente se está dedicando a pintar sino también a plasmar sus ideas y todo esto de las ideas es muy importante claro o sea claro que en el renacimiento y edad media y todo esto el arte pues tenía una idea y los artistas también ¿no? pero bueno estamos viendo por ejemplo que este era el canon ¿no? el canon de belleza cuando nosotros pensamos en una obra de arte o al menos a mí lo que me viene a la cabeza es esto ¿no? este tipo de obras y sí porque esto del arte clásico pues viene desde el siglo quinto antes de Cristo ¿no? con los griegos luego los romanos pues algo ahí un poco diferente en la edad media pero se retoma en el renacimiento y todavía en el barroco aunque está más ornamentado y todo se sigue usando como esta estética ¿no? como esto que cuando vemos nos produce pues un placer se nos hace se nos hace bello entonces esto es como el concepto ¿no? y la academia en esos entonces pues era esto ¿no? como el canon de belleza las vanguardias son muy importantes porque precisamente van a romper con todo esto con todo esto van a a romper ¿no? y el primero que va a romper con todo esto va a ser Matiz bueno les digo siempre hay gente que está haciendo cosas en otros países en Estados Unidos pero bueno Matiz es muy muy importante porque bueno va a pertenecer a este movimiento que se va a llamar los faubistas que son como como fieras como fieras porque este crítico dijo que Donatello la escultura de Donatello estaba entre fieras ¿no? o sea dijo ¿qué es esto? imagínense en la época ¿no? con pues las vestimentas tan tradicionales sin televisión sin ver tantas imágenes y todo de repente están viendo este tipo de arte ¿no? ven este retrato que es mujer con sombrero ¿no? de 1905 que hace Matiz o sea es su esposa y entonces dicen bueno ¿qué onda? ¿no? ¿lo pintó un niño o qué? y tiene pinceladas muy son pinceladas muy fuertes pinceladas toscas donde todavía pues se puede ver el óleo colores antinaturales eso va a ser lo más importante de los de los faubistas colores antinaturales que bueno quiere decir por ejemplo que yo voy a pintar unos un río rojo o un río morado con unos árboles rosas ¿no? por ejemplo ¿por qué? porque la fotografía no te puede ofrecer eso entonces ellos dicen bueno nosotros vamos a hacer algo no tiene que ser la realidad no tiene que ser la realidad para eso ya está la fotografía entonces yo ya puedo plasmar lo que yo quiera lo que tengo yo en la cabeza mis emociones y saben que el color puede transmitir ¿no? un estado de ánimo entonces todos tenían como aquí en esta vanguardia el mismo interés y su interés era romper con lo académico y el color era lo principal para ellos entonces como los rasgos principales pues es eso ¿no? que tienen pinceladas toscas paleta brillante el color es antinatural es subjetivo pero también usan el color para expresar alegría este todo o sea es una exaltación del color otra cosa es que ya no se van a interesar tanto por la perspectiva y esto es como muy escandaloso ¿no? porque hacer cuadros con perspectiva pues sí es complicado ¿no? y no es que ellos no supieran hacerlo es que no querían hacerlo entonces cuando la academia los críticos el público ¿no? porque una cuestión muy importante es que en el siglo 18 se van formando los museos y entonces ya todo el mundo puede entrar muchas de estas piezas se exponían en salones ¿no? pero para que tú pudieras exponer en el salón pues te lo tenía que aprobar la academia entonces como la academia a veces no aprobaba este tipo de arte lo que hicieron muchos de los artistas era hacer otro salón entonces los críticos de momento a esta vanguardia o sea no les gustó y este pero al público bueno la gente que compraba los coleccionistas sí entonces fue una vanguardia que como ven duró poquito pero tuvo como éxito porque después influenció en otras y Matisse bueno pues se convirtió en alguien muy muy importante entonces digamos que ya para 1906 los faubistas eran considerados los pintores más avanzados de París o sea un retrato fuera de lo común de lo que la gente estaba acostumbrada y además la temática pues ya no era ni religiosa ni mitológica ni histórica aunque los impresionistas acuérdense ellos ya también habían roto con la con la academia entonces quedamos que el faubismo es expresionismo no expresionismo pero el que se está haciendo en Francia va a haber otra el expresionismo en Alemania así se llama expresionismo y este es como más depresivo si se dan cuenta no o sea no se ve como tan alegre los colores sí son muy pesimistas me da esa sensación y hay un un pintor muy importante que es este Kirchner y él plasma toda esta vida de la ciudad pues imagínense no Múnich no es lo mismo Berlín no es lo mismo que París entonces él está plasmando como todo esto pesimista y además el ambiente que se está respirando antes de la guerra de hecho sus obras cuando cuando ya después los socialistas los nacionalsocialistas las vieron pues lo tacharon de arte degenerado y destruyeron algunas y si no también bueno pues las las vendieron este pintor pues se va a terminar suicidando él también va a la guerra esto es muy importante porque muchos de los artistas van a la guerra entonces algunos híjole quedan mal entonces estamos viendo ¿no? como plasma y con contrastos muy muy este angulosos pues si toda esta ciudad la gente amontonada las mujeres también parecen como como algo amenazante ¿no? y este esta corriente del expresionismo en Alemania no solamente se va a dar en la pintura también va a darse en la música en el teatro en la arquitectura en la literatura y eso ¿no? o sea lo se va a enfatizar mucho en que los sentimientos son muy subjetivos ¿no? entonces lo que se va a buscar es bueno emplear la línea simbólica y el color pero de una manera emocional esto nos va a recordar mucho a Van Gogh ¿no? o sea Van Gogh inspiró a muchos para para esta cuestión expresionista ¿no? entonces bueno pues el artista ya no va a registrar un un retrato o cualquier cosa va a registrar y va a expresar con su pintura la impresión del mundo que lo está rodeando va a imprimir además también su temperamento su personalidad en los cuadros entonces por eso bueno no esto del expresionismo y va a haber dos corrientes también que va a ser una que se llama el puente que es donde pertenece Kirchner que más o menos los cuadros van a ser similares y otro que se llama el jinete azul donde estaba Kandinsky o sea bueno lo fundó Kandinsky entonces bueno pues estamos viendo que realmente el dibujo eso es otra cosa ¿no? el dibujo ya no va a ser es un dibujo como el de Miguel Ángel ¿no? o sea el dibujo es un dibujo más simplificado las formas están muy exageradas ven las mujeres ¿no? o sea muy angulosas hasta parecen cuervos colores intensos mucho contraste mucho ¿no? pues sí es la visión que el artista tiene de ese mundo contemporáneo por ejemplo acá estamos viendo de lo que sería el jinete azul ¿no? que funda Kandinsky Kandinsky y la mayoría de los artistas de estas vanguardias eran jóvenes de clases medias altas o altas o sea gente que sí tenía acceso a la cultura muchos de ellos a veces cuando leemos las biografías nos impresionamos de que muchos tocaban instrumentos ¿no? o sea era la manera pues en que tú después de la cena hacías tertulias la manera como de convivir o sea es increíble como ves que muchos muchos tocaban instrumentos a lo mejor no de manera profesional pero pues sí de nivel ¿no? estamos viendo ¿no? aquí un cuadro bueno una acuarela de Kandinsky de las primeras de las primeras que 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 se consideran como como lo abstracto porque no se sabe con exactitud cuál fue la primera que hizo y un cuadro de Franz Marc ¿no? unos caballos este azules de Diblaue Raita es el jinete azul ¿no? entonces ellos dos son como los los principales representantes fue un periodo muy cortito y a diferencia de del del puente ellos no 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 siguen una misma línea todos los artistas ¿no? o sea de hecho una característica era que pues que cada quien hiciera lo que lo que sintiera como percibía entonces no tenían que ser iguales pero bueno fue un grupo de amigos muy muy importante miren por ejemplo Kokoska Kokoska bueno vienés bueno ruso que vivía en Viena igual que Gonchil pues también se considera expresionista ¿no? estamos viendo cómo está plasmando toda su emoción su intensidad con los trazos con el color este cuadro a mí me gusta mucho porque es es Alma Mahler la viuda de Gustav Mahler y bueno cuando bueno cuando muere Mahler ella inicia como un romance con Walter Gropius el que va a fundar la Bauhaus pero bueno en ese inter pues también como que le echó ojo a Kokoska y como que andaba con él y con el otro el chiste es que él se quería casar con ella y le hace este cuadro ¿no? como regalo de bodas entonces si vemos ¿no? como es muy un cuadro muy muy expresivo se supone que es Kokoska y Alma Mahler ¿no? entonces es un cuadro muy bonito si te expresa si te expresa mucho Kokoska también fue a la guerra o sea y cuando fue a la guerra pues se enteró que Alma Mahler ya se había ya se había casado con Walter Gropius y Alma Mahler pues también cuando estaba en la guerra Kokoska y le llegó como el rumor de que ya se había muerto ella tomó las llaves que tenía y se metió en su estudio y sacó un montón de cosas y ella pues hasta su muerte conservó abanicos dibujos y cosas muy muy padres que Kokoska le hizo pero estamos viendo no todo todo esto es lo subjetivo la emoción la impresión del artista al lado les puse un cuadro de María von Berevkin que también va a pertenecer a todo esto del jinete azul con Kandinsky ella y Gabriela Munta son muy importantes en esto del jinete azul lo que vamos a ver también en el siglo XX es que ya va a haber muchas artistas muchas mujeres y de mucho nivel aquí estábamos viendo ese cuadro ¿no? cómo son los colores tan 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 triste se llama estado algo como estado de ánimo trágico ese cuadro ¿no? y vemos no tiene rostro si se respira en este expresionismo alemán a mí sí me da la sensación de esta cuestión de la de la guerra de la pobreza de la desolación ¿no? todavía no es la primera guerra mundial pero ya se sienten tensiones políticas y todo esto además ella igual que Gabriela Munta se enamoran o sea Gabriela Munta se va a ser amante de es ella se va a ser amante de Kandinsky ¿cómo lo conoce? las mujeres no podían entrar a las academias ¿verdad? entonces hay academias pequeñas donde las mujeres pueden estudiar entonces Kandinsky daba clases en la escuela Falans que esa se admitía mujeres y ahí conoce a Gabriela Munta ella tenía bastante de dinero bueno se hacen amantes ella se dedica también a sacar fotografías eso es algo muy importante de ella porque ella toma registro de sus viajes a Estados Unidos muchas de las fotos de Kandinsky con el gato en el huerto ella las tomó y tanto Berevkin la otra mujer y ella son importantes porque Berevkin también tenía dinero ella era rusa iba a hacer un salón o sea en su casa bueno es decir que en su sala determinado día iban artistas y se reunían ¿no? músicos escritores pues a discutir del arte y todo y por eso ellas son muy importantes porque gracias a ellas puede surgir ese movimiento Kandinsky y ellas se separan porque bueno ya explota la primera guerra mundial Kandinsky pues obviamente se tiene que ir de Alemania Gabriel Munter se queda muy enamorada de Kandinsky y después se da cuenta que pues se casa con otra y ella decide quedarse con los cuadros se van medio a juicio los cuadros de Kandinsky porque él no se pudo llevar gran cosa pero es importante porque ya como los alemanes bueno los del partido nacional socialista estaban destruyendo mucho arte que consideraban degenerado ella lo escondió y ya después de la guerra todo esto del jinete azul cuadros de Kandinsky y de otros artistas ella los donó a un museo entonces por eso ella es muy importante porque gracias a ella ese movimiento expresionista pues se conoce si ella no lo hubiera rescatado no lo conoceríamos entonces estamos viendo que bueno gracias a ella y también es importante porque Kandinsky no sabemos si es verdad pero bueno Kandinsky escribió que a ver permítanme es esta que una de las acuarelas que está más adelante en lo abstracto él estaba pintando ¿no? un paisaje y que se fue porque como que ya no le venían las ideas ya estaba ya tirándole mucho a la abstracción Gabriela Munta lo vio y como no sabía para dónde era que lo puso al revés y que cuando Kandinsky regresó y lo vio que él dijo bueno esto es más bello ¿no? y que bueno pues así es como empieza todo lo de la abstracción eso es lo que Kandinsky puso ¿no? en un escrito el cubismo también es es una vanguardia muy importante aunque bueno no estuvo mucho tiempo Picasso en ella pero es muy importante porque el faubismo que es color ¿no? el color la importancia del color y cómo el color te va a dar una una el color es simbólico ¿no? el color y las formas los trazos son muy simbólicos y tiene un imaginario muy exagerado ¿no? se está exaltando demasiado la imaginación del artista por ejemplo en el cubismo que es formas geométricas y pues sí la realidad como fragmentada ¿no? también por ejemplo se tienen rasgos muy primitivos aquí les puse una foto de esta Gertrude Stein que es muy importante si se dan cuenta está ahí ella con dos cuadros cubistas arriba del sillón donde está ella sentada y un retrato que le hizo Picasso ¿por qué es importante? porque ella era una norteamericana que tenía no era muy 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 rica pero sí tenía algo de dinero y ella junto con sus hermanos lo que van a hacer es que cuando llegan a París empiezan a comprar arte de artistas que sí eran conocidos pero no del nivel como ya nosotros los conocemos entonces ella en su casa hace lo mismo esto de los salones determinado día recibía artistas ellos iban exponían cuadros ahí en fin Picasso iba mucho al salón de Gertrude Stein era muy joven y él vio cuadros de matiz entonces cuando él vio esos cuadros faubistas pues como era competitivo dijo no pues yo necesito hacer algo también diferente qué hago qué hago y entonces es así como bueno pues llega al cubismo y a Gertrude Stein le gustaba mucho el cubismo entonces bueno pues él a ella pedirle cuadros no encargos pues él qué es lo que lo que hace bueno pues yo hago de esos cuadros porque son los que a ella le gusta entonces por eso es importante porque ella pudo o sea ella contribuyó a que ese movimiento se diera por ejemplo su hermano le gustaba más el faubismo a Leo Stein cuando termina la guerra se tienen que ir ellos tienen ellos se empiezan a separar las obras de arte que habían adquirido muchísimas o sea muchísimas obras de arte muy importantes tenían cuadros de Cezanne también bueno pues este muchas de esas obras se vendieron a museos y Leo escogió como también los faubistas Leo este se convirtió como en un crítico de arte tenía muy buen gusto entonces se convirtió en una especie como de comisario también como de comisario de artes o sea aquí estamos viendo el cubismo ay permítanme tantito las señoritas de Aviñón si se dan cuenta es un año antes de la fecha que ponen como el inicio del cubismo cuando Picasso hizo las señoritas de Aviñón pues no le gustó a nadie ni a sus amigos ni en el salón ni nada y entonces por eso tuvo las señoritas de Aviñón en su estudio pues tapadas pero este cuadro es importante porque si es es considerado el cuadro como el que con el que se va a iniciar el arte moderno entonces no gustó en el momento pero años después ya se convierte como en el ícono de el arte moderno los soportes aquí ya van a ir cambiando porque aquí tenemos un collage eso también va a ser muy importante ¿no? que quiere decir que yo puedo poner por ejemplo como hizo Picasso ¿no? en un cuadro está el soporte que es el lienzo entonces yo pinto le puedo pegar recortes de periódicos o como hizo aquí Juan Gris ¿no? la botella del anís del mono ¿no? entonces es una pintura pero encima tiene pegadas las etiquetas les puedes pegar cucharas estambre plástico en fin entonces esto ya también es nuevo ¿no? lo del collage o sea ya estás rompiendo ya no te importa ya no tienes esos prejuicios ya vas a usar diferentes formatos entonces actual en la actualidad el video es un soporte ¿no? o como vi esta muchacha que estaba se puso como unos lentes de estos de tercera dimensión yo creo que todos la han visto y entonces empezó a ser un cuadro ¿no? no sé cómo lo como lo grabaron pero se ve el cuadro ¿no? y está la muchacha pintando el espacio y ya no puede plasmar hizo como un retrato unas flores entonces ese es un soporte ese es el nuevo soporte el TikTok ¿no? que ahorita con el TikTok está mucho esa cuestión también ¿no? y ese pues también es un soporte entonces el soporte ya no es tan tradicional ¿no? ya es es algo muy importante el soporte y el concepto esto va a ser como de lo más importante estamos viendo aquí a los futuristas estos en realidad si nos ponemos en un plan de que qué aportaron o sea como cuáles son sus obras de arte realmente no no hay como alguna obra que tú digas ay este es la la super obra de arte pero ellos son muy importantes porque tal vez fueron los primeros vean las fechas ¿no? los como más radicales los que rompen porque ellos son los primeros que van a decir que que es el arte ¿no? para ellos o sea el arte ya no es un cuadro una pintura o sea de hecho decían que que las bibliotecas los museos eran obsoletos o sea que esto ya esto ya no ¿qué pasa? en 1908 ¿no? más o menos no sé bien las fechas el carro el automóvil ya es de ya es parte de la vida ¿no? bueno de los que tienen dinero se pueden comprar un carro entonces ellos van a exaltar el 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 presente ¿no? y ellos sí se van a poner el nombre de futuristas dicen que el arte tiene que ser actual o sea no tiene que ser viejo o sea tiene que estar ligada con la modernidad con las máquinas con la velocidad ¿no? entonces hasta por eso es muy famoso esa frase ¿no? en el manifiesto van a ser los primeros en hacer el manifiesto en en un periódico en en París ¿no? bueno donde pues hasta van a decir ¿no? que un automóvil es más bello que la victoria de Samo Tracia ¿no? la que está en la entrada del Louvre que es una escultura clásica ¿no? y yo cuando leí eso dije no inventes pero luego me puse a pensar bueno es que para mí un automóvil es o sea yo nací ya había automóviles no me representa así asombro ni nada pero imagínense estos jóvenes ¿no? que de repente los automóviles el ruido las fábricas para ellos era algo nuevo entonces por eso ellos quieren que su arte o sea que el arte esté a la altura de su época es lo que decían en el manifiesto ¿no? y que su época una época de aceleración entonces volvemos a lo mismo la naturaleza ya no es el tema ni es el referente o sea ellos ya rompen con lo que es considerado bueno rompen con el arte les digo artísticamente no aportan mucho pero pero en la ideología sí porque son los primeros artistas conceptuales ahora vamos a ver que bueno también hicieron sus aportaciones aquí están miren el manifiesto que son muy importantes ¿no? donde van a declarar sus intenciones sus motivos el punto de vista del artista y esto se va a dar a lo largo los manifiestos siguen ¿no? pues ahí estamos viendo a este Marinetti y este sería un tipo de cuadro futurista ¿qué es lo que está captando? el movimiento ¿verdad? porque el movimiento es muy importante algo que llama la atención es que ya a pesar de que pues ellos no van a usar mucho la fotografía ni ni el video ¿no? o sea bueno el cine cuando esto les pudo haber proporcionado las herramientas para que captaran mejor el movimiento a pesar de que supuestamente están a la altura de su época Marinetti pues no no considera que el cine ni la fotografía son manifestaciones artísticas entonces es muy raro porque realmente entonces no es él tan moderno sigue siendo conservador ¿no? y le pudo haber servido pero aquí supuestamente es una niña en el balcón ¿no? que está en movimiento y este bueno pues ahí vemos ¿no? como como supuestamente quiere captar el movimiento el perro ¿no? el perro con correa también ¿no? el movimiento de los de los pies entonces lo que más les va a gustar va a ser la velocidad el tren ¿no? el ruido de la ciudad o sea son ellos sí son totalmente libres lo que y van a ser los primeros que van a hacer performance porque ellos fueron a Venecia y desde San Marcos aventaron un montón de de octavillas ¿no? entonces ahí en estas decía que el arte ya bueno que Venecia en primera tenía que ser demolida ¿no? porque Venecia se había convertido en un lugar de sirvientes para los turistas y que tenía que ser demolida porque representaba el pasado y que tenía que ser una nueva ciudad moderna ¿no? que tenía que ser algo que fuera una ciudad que mirara hacia el progreso entonces por eso ellos fueron como los primeros en hacer performance en realidad lo que importa de ellos sí es esta cuestión de de la idea el suprematismo algunos platicando con amigos algunos me decían que no se les hacía que fuera tan importante pero bueno a mí sí me gusta porque vean ¿no? yo pienso mucho en el contexto histórico esta es una vanguardia rusa entonces imagínense ¿no? esa Rusia donde está el zar Nicolás II imagínense todo todo este esplendor los vestidos el tipo de cuadro pues era realista plasmaba la coronación del zar o sea todo este lujo los huevos Faverger muy bonitos decorados de joyas en fin y que ahí se haya dado esto que es el suprematismo les digo casi todos los y sobre todo en Rusia los artistas van a ser muchachos de clases altas que tienen mucha educación y que están emocionados con esta cuestión de la revolución ¿no? o sea que si quieren un cambio porque bueno efectivamente si había muchos campesinos muy pobres bueno pues que eran el dueño de las tierras era prácticamente el dueño del campesino y trabajaban pues por la comida y por pues por su estancia ¿no? pero muchas veces a veces no había ¿no? si las cosechas no eran tan buenas pues no no comían entonces muchos de estos jóvenes pues no querían querían un cambio un cambio en la sociedad una igualdad entonces yo me imagino a Malevich ¿no? viviendo eso ¿no? sabiendo que que hay mucha diferencia en la sociedad y que está viendo todo este rollo de la revolución pues está emocionado está emocionado y todos los artistas vanguardistas rusos están emocionados por un cambio y en principio realmente sí va a haber van a ser aceptados por el nuevo régimen pero después cuando Stalin sube al poder pues va a decir por ejemplo en el caso del suprematismo que no o sea que esto no es arte y lo que a Stalin le va a gustar va a ser mucho esto del realismo social se llama ¿no? esa vanguardia que van a ser esos cuadros donde está Stalin Lenin o sea y bueno esto ya esto no les va a gustar muchos artistas se van a ir de Rusia y por eso es que es lo que les digo de la guerra fría ya un poquito después pero bueno entonces a mí este cuadro sí me gusta porque fíjense la fecha es 1915 ¿no? entonces la revolución rusa es en 1917 que decía Malevich él hizo un manifiesto donde dice que que el arte no debía de servir bueno a ningún no debía de tener una relación relación con lo político que tampoco era práctico ni era social sino que era una forma de transmitir ese sentimiento esa sensación mística ¿no? además o sea que lo que importaba del cuadro ya ni siquiera era el tema sino la forma el color y esa cosa espiritual ¿no? que tú que tú tuvieras entonces bueno él expuso este cuadro en 1915 ahí en San en San Petersburgo que se llama cuadro negro ¿no? entonces Malevich dijo que su cuadro negro era como como el cero de la forma y va a llegar todavía más allá Malevich sí sabía pintar es lo que les digo si ustedes buscan va a haber este cuadros retratos o sea bien pintados pero él llegó a esto o sea todos estos vanguardistas están rompiendo con todo con todo con todo el arte y de hecho este cuadro perdón Alma una pregunta respecto a ese cuadro este se ve se ve como craquelado al centro entonces esto es porque le falló la técnica al óleo y con el tiempo se craqueló o así es el cuadro no era era todo negro ajá con el tiempo se fue craquelando sí gracias se ve padre así craquelado se ve padre pero en realidad sí era todo negro incluso pareciera que había como un elefantito o algo pero no entonces es el craquelado nada más que el tiempo ya hizo gracias sí sí el tiempo y después va a llegar a esto ¿no? y este cuadro es lo que les digo lo compró el MoMA el MoMA es muy importante porque porque todo lo que se expone ahí pues es ya ¿no? como nuestros referentes ¿no? ¿qué es lo que usan? si nos damos cuenta son colores puros y formas geométricas ¿no? entonces aquí en este cuadro o sea ya se llegó al límite de el modernismo ¿no? o sea es la la forma geométrica así en su estado puro y el arte ya no está representando ningún objeto ¿ven? o sea aquí el arte el fin del arte pues es el el arte mismo ¿no? va a haber con el tiempo él va a ir mezclando otros colores líneas en fin pero como vemos ya es hay mucha libertad él tiene mucha libertad lo malo es que bueno cuando ya Stalin pues sí el régimen pues ya los va a desechar a estos artistas y pues va a usar a otros ¿no? entonces el tema de la pintura aquí ¿cuál es? pues la misma pintura ¿no? o sea solo tiene fines pictóricos no tiene ese fin de la mimesis de la imitación del que venía desde el renacimiento desde el siglo XV ¿no? entonces empieza como esta onda de la pintura abstracta esta es la acuarela que les digo que dice Kandinsky que Gabriel Lemunta volteó ¿no? y que él se dio cuenta de que era más bella así que como lo que él trataba de plasmar y como ustedes saben bueno Kandinsky fue muy importante porque él tenía hasta doctorado o sea él fue abogado y no me recuerdo psiconomista o algo así pero tenía o sea era una persona muy preparada o sea tenía su doctorado y todo y entonces este él también tiene cuadros en que los ven y se ven como impresionistas otros como faubistas en fin o sea sí pasó por mucho pero él es muy importante porque empezó a hacer una serie de escritos para la Bauhaus porque él fue maestro en la en la escuela Bauhaus que que fue muy importante porque lo que decía Walter Gropius que era que bueno que el que el artista debía de ser como los los medievales un poquito esto pasó también mucho ahí en el siglo 19 que decían bueno que el artista tenía que ser un poco como los artesanos ¿no? o sea no que todo lo hicieran las máquinas y todo este rollo sino que 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 los productos fueran como de más calidad en fin entonces en la escuela hagan de cuenta yo tengo mi clase de escultura entonces tenía yo maestros como no sé carpinteros maestros que me enseñaran a manipular el acero en fin entonces yo aprendí ahí a manipular o sea tenía técnica pero aparte tenía maestros de la forma que eran estos teóricos impresionantes que ya eran los artistas o sea por ejemplo Paul Klee Kandinsky Walter Gropius era arquitecto ¿no? el que la fundó y él también tocaba o sea que tocaba el chelo ¿no? y Paul Klee tocaba también este el violín entonces o sea que eran personas personas muy cultas y con muchos estudios entonces Kandinsky empezó a hacer todo eso del punto y línea de lo espiritual en el arte en fin y estamos viendo por ejemplo a Mondrian ¿no? que bueno él también empezó a jugar con todas estas formas con geométricas líneas color como esas rejillas y tiene muchos cuadros que se van cambiando las rejillas y el color ¿no? ahora si notan fíjense cómo se llaman los títulos composición ¿no? esto es algo también muy importante que va a pasar en el siglo XX que se va a a cambiar el título el título de las piezas también ya no va a ser el agua azul con los reflejos dorados ¿no? o sea no ya tienen también unos títulos pues sí más más digamos como intelectuales más nuevos más vanguardistas aquí estamos viendo un cartel del constructivismo que de ese bueno no voy a hablar mucho también fue una vanguardia rusa el el de 1922 es el el cartel constructivista este fue un movimiento ruso que también bueno igual que Malevich usaba figuras geométricas y bueno si se usó este este si lo usó más el el régimen ¿no? no era no era como lo que decía Malevich que el arte no debía de tener una función práctica ni además lazos políticos ni nada aquí bueno pues este si lo usó un poquito más este el régimen socialista bueno pero no llegó no llegó a ser como el estilo oficial el estilo oficial va a ser esto que les digo el realismo socialista a pesar de que ellos querían convertirse en en esto ¿no? en el estilo oficial pues es esto nada más formas geométricas y abstractas y el soporte este va en la pintura en la escultura en la arquitectura en el diseño ¿no? pero si es como como fue radical en su época la verdad vemos que los rusos si fueron muy radicales y va a haber muchas mujeres en este movimiento al lado estamos viendo el cartel el cartel de la Bauhaus que también algo muy importante va a ser la litografía y esta cuestión de la de de la tipografía ¿no? que es que es muy importante el tipo de letra el diseño de todo el dadaísmo este movimiento también yo pienso que este y el futurista son los que los que como los de los más radicales que influyeron mucho que siguen influyendo en el arte nuevo ¿no? como estamos viendo aquí la fuente de de Duchamp y un cartel un cartel dada entonces entonces el término en realidad es una palabra que ellos inventaron o sea no dice nada aunque unos dicen que que significa sí sí en rumano otros dicen que que significa Dios en francés otros que que caballo en fin ¿qué es lo que ellos están buscando? también algo radical tienen ideas radicales de lo que es arte ellos no van a crear objetos sino que los van a resignificar ¿no? de aquí es esto del ready-made yo voy compro ese urinario lo pongo en la galería lo firmo y ya tiene otro valor lo estoy resignificando ¿por qué? porque ese objeto cotidiano de fabricación industrial yo lo seleccioné para que fuera otra cosa ¿no? entonces lo estoy poniendo en otro en otro lugar y nadie bueno no lo vas a usar para ir al baño ni tampoco está expuesto en la tienda entonces ya tiene otro valor en fin es esta cuestión de de lo conceptual de la de la idea entonces si cambian de una manera radical y trabajan se trabaja mucho mucho con las ideas además de que lo que quieren es impactar al público entonces para hacer todo este tipo de 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 que yo ponga un objeto lo resignifico va a ser el término de ready made ¿no? para referirse a los objetos fabricados pero tú los vas a presentar como obras de arte entonces cualquier cosa que ellos hagan también dicen que que es arte ¿no? o sea una cosa así o sea que porque el arte es una manera de ver de ver el mundo entonces Alma perdón hay una pregunta y no hay algún ingrediente de dosis o de de burla o de sarcasmo es decir de decir ay pues hasta un mengitorio puede ser una obra de arte sí 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 es que es una de las características del dada ¿no? que tiene esa actitud provocadora y absurda ¿no? así de burla como dices tú sí como hay sí cualquier cosa que yo haga es mucho provocar ¿no? provocar gracias aquí estamos viendo ay de nada Alonso miren aquí estamos viendo ¿no? esta otra de Man Ray o sea es una plancha pero le puse unos clavos ahí ¿no? o sea que no te sirve porque no puedes planchar con ella porque tiene los los cuadros bueno o sea ya es mucho como esa cuestión como de de las ideas de las ideas de provocar de la sí como dice Alonso de la burla el surrealismo que como me dice Alonso ustedes ya ya vieron pues acuérdense que pues ya está toda esta cuestión ¿no? del psicoanálisis y entonces bueno pues surrealismo es eso ¿no? por encima del realismo o más allá del realismo entonces Breton va a ser el que va a hacer su su manifiesto y él y a nosotros cuando oímos surrealismo pues lo primero que pensamos es en 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 Dalí ¿no? aquí estamos viendo el sueño de Dalí y el campesino de Miro acuérdense que muchos de estos artistas pasan por muchas vanguardias ¿no? pero bueno Dalí como que sí sí se quedó mucho ahí y se van a inspirar mucho en estas cuestiones del dadaísmo pero también en todas las cosas del psicoanálisis ¿no? de lo de Freud de lo del estudio de los sueños de la mucho de la sublimación o sea todo este 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 mundo ¿no? aquí estamos viendo Magritte ¿no? que bueno que también él pertenece al al realismo mágico y les voy a poner la famosa escena ¿no? de del ojo así chau chau ¿no? chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dalí, la escena de Dalí es una mano que le están saliendo como hormigas, ¿no? O sea, supuestamente ellos en este corto plasmaron sus sueños. Aquí ya este cambio, el expresionismo abstracto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque habíamos, todo esto que vimos realmente se estaba desarrollando en Europa, ¿verdad? Y aquí ya pasamos de París, de Múnich, a Nueva York. Vean las fechas, o sea, realmente ya se acabó, ya se acabaron las guerras mundiales, pero va a estar esto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, ¿cómo, quién va a ganar más territorio, ¿no? Los socialistas o los capitalistas, ¿no? Y se ve, bueno, pues que desgraciadamente, pues sí hubo como un, pues sí hubo una represión para muchos artistas que pertenecían a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, los estadounidenses lo que hacen es que con su arte van a expresar esta idea de la libertad, ¿no? De la libertad que hay en Estados Unidos, de la libertad que te da el capitalismo, ¿no? O sea, que aquí no se está reprimiendo a nadie, ¿no? Tú puedes expresar lo que quieras, ¿no? Entonces, este término de expresionismo abstractos hace referencia como a ese grupo de jóvenes, de artistas que vivían en Estados Unidos. No necesariamente que hayan nacido ahí. O sea, podían ser de cualquier parte del mundo, pero, bueno, que vivieran en Estados Unidos más o menos entre los 40 y 50, 55, ¿no? Los más famosos, pues, iban a ser Rodko y Pollock. O sea, Pollock, hasta el presidente, ¿no? O sea, lo ensalzaba y todo este rollo. Fue un poquito como lo usaron a él, ¿no? Como de, pues sí, de propaganda del arte, de la libertad, ¿no? Que se estaba haciendo en Estados Unidos. Ahí estamos viendo a Pollock haciendo esto que se llama lo de el dichoso dripping, ¿no? Que es la pintura de goteo. Nosotros cuando vemos estos cuadros, yo nunca he visto, yo creo que Alonso sí ha visto uno de estos en vivo. Muchos dicen, ay, no, que nada más están chorriendo la pintura ahí a lo loco y cualquiera lo puede hacer. Pues yo no sé si cualquiera lo puede hacer porque yo no he visto muchos cuadros, o sea, muchos artistas que logren esto, ¿no? O sea, el resultado final que Pollock obtuvo, no todos, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil. Estamos viendo otra cosa. Él ya no está usando el caballete, ¿no? Pone la pintura sobre el suelo y ya. Ahí está haciendo todo esto de la pintura del goteo, del dripping. Y hay videos de él pintando, ¿no? Entonces ya es un poco como esta cuestión también como del performance, ¿no? Aunque acuérdense que lo que hicieron los futuristas al ir a la plaza de San Marcos a aventar desde el campanario estas hojitas donde están diciendo que se destruye a Venecia y no sé qué, pues eso es un performance, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo ya es muy importante el movimiento del gesto de todo el cuerpo porque son cuadros de formatos muy grandes. ¿Tú viste, no, Alonso? Sí, ahí en el MoMA hay varios y pues incluso es interesante porque ponen, a la entrada ponen los zapatos de Pollock y están todos chorreados de pintura. Y otra cosa ahí que ponen son videos porque pues también ahora sí que no eran solo sus cuadros sino todo el show que hacía cuando pintaba, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues ahí ellos lo que quieren es que se está transmitiendo todo esto, ¿no? Que dices, todo el acto creativo, ¿no? O sea, es la obra, el pintor, el movimiento, la vida del artista también. Aquí estamos viendo un cuadro de Rodko. Y ayer estábamos platicando con un amigo y me decía, porque a él le gusta mucho Rodko, ¿no? Como cada cuadro de estos que empezó con el cuadro así, que usaba colores claros, ¿no? Como este que estamos viendo, que es el amarillo con el fondo naranja. Bueno, digo, el fondo amarillo con el rectángulo naranja y blanco, ¿no? Y que él empezó así y él llevaba como un diario donde estaba registrando y acabó así, después se suicida con cuadros así. Entonces, que si los vas viendo, van cambiando de colores como según su estado de ánimo y como cada vez se va haciendo más oscuro y después se suicida. Y hay, o sea, él tomó notas de todo esto, ¿no? De la relación de su pintura, del color y todo con su estado de ánimo, ¿no? Entonces, es algo ya también muy importante porque, como dice Alonso, o sea, ya no solo es la pintura, ya también es la figura, ya también es el artista. O sea, ya estás comprando tú al artista. El artista ya es una figura muy, muy importante. Entonces, bueno, a mí sí me gusta mucho el expresionismo abstracto. Me sigue gustando, yo he visto teóricos del arte, críticos del arte actuales, que me gustan mucho porque a veces dicen que el abstracto ya fue. Y yo digo, ay, no sé, ¿no? Porque yo a veces lo veo desde mi punto de vista que me gusta pintar y digo, pues es que, no sé, yo no siento que ya fue, ¿no? Y sí lo siento un poco como decía Kandinsky o Malevich, ¿no? O sea, como algo espiritual, como no tiene que ver con nada. O sea, simplemente como la forma, el color, en fin. El pop art también va a ser una de las vanguardias muy, muy importantes. Aquí ya estamos pasando a lo que sería el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, una cosa, cuando nosotros vemos esto, pensamos, bueno, está haciendo lo mismo que Duchamp, ¿no? Está poniendo objetos y nada más los está resignificando, pero no. Estas cajas de brillo las hizo Warhol, ¿no? Entonces, se utilizó todas estas técnicas modernas de serigrafía, en fin, son más grandes que las originales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es que ya cambió la sociedad, ¿verdad? Ya en los años 60, imagínense qué es la cultura de las masas, ¿no? La cultura del consumo masivo. Entonces, vamos a ver que se van a inspirar mucho en objetos de consumo. O sea, el arte ya está reflejando toda esa experiencia de consumo y también del consumo de las drogas, porque va a haber muchos cuadros así todos psicodélicos que están plasmando toda esa experiencia que tienen los jóvenes, ¿no? Toda esa experiencia psicodélica. Entonces, ya a partir de los años 60, va a ser que se va a terminar el expresionismo. Bueno, no terminar, pero digamos que el pop art va a tomar su lugar, ¿no? Y el minimalismo también. Entonces, va, no sé, es como todo esto del consumo, de la cultura de masas, de las comidas enlatadas, ¿no? Todos estos productos, la Coca-Cola, la sopa Campbell's. También lo que va a hacer Warhol va a ser muchos retratos de celebridades o de políticos, así como este, ¿no? Estamos viendo de Mao Tse Tung. O sea, también tiene de la Marilyn Monroe. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que es los sujetos, ¿no? Los sujetos los está convirtiendo en objetos de consumo. Y también ahí es irónico porque en ese momento, para los americanos, como Warhol, pues Mao Tse Tung no estaba padre, ¿no? Entonces, qué curioso que agarra una obra, una fotografía de Mao Tse Tung, o es también como un pitorreo, ¿no? Para este, para hacer su rollo, ¿no? Sí, o sea, es que la verdad, si hasta la fecha todas estas obras, o sea, cuando la gente las ve, a veces dices, bueno, pero esto sí es arte o no, ¿o qué? O sea, nos sigue causando ese shock, ¿no? En la cabeza, porque finalmente sí tenemos muy arraigado lo de toda esta cuestión clásica de belleza. Y a mí me, o sea, si me das a escoger, claro que me gusta más lo barroco y eso, pero esto es importante también. Y también, este, no sé, o sea, hasta se me hace estético, ¿no? O sea, sí me gusta, claro que, pues bueno, uno dice, ¿por qué está agarrando unas sopas, no? Bueno, pues precisamente por eso, por esa cuestión del consumo masivo. Y además también va, o sea, está, y está diseñado, ¿no? Está diseñado para, para, para las masas, pero también para los jóvenes. O sea, ya no nada más, el arte no, no es solamente para una elite, ¿no? Ya es para todos. El Fluxus, por ejemplo, también va a ser algo, un movimiento muy, muy importante. Yo cuando vi este, 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 este video, dije, ay, órale, está esa escultura que hizo Nanjoon Pike, que se llama TV Chelo. Y Nanjoon Pike, aquí en el Fluxus, pues van a ver que va a estar este John Cage, Yoko Ono, Charlotte Moorman, que fue una chelista, igual que les digo, ¿no? O sea, hasta doctorado y todo, pero decidió meterse al movimiento Fluxus y colaborar mucho con Nanjoon Pike, con John Cage, hacer todas estas cosas locochonas. Hay muchos videos de Fluxus y es muy padre porque van a ver a la gente vestida, pues así como nuestros abuelitos, ¿no? O sea, que el traje, las mujeres así, los peinados así muy elaborados y sus trajes astres, viendo los performance y todo esto, y cuando les ves la cara, o sea, dices, parece que uno se escandaliza más en esta época. O sea, los ves como que sí les asombra, pero, o sea, como que aplauden y todo, ¿no? Sí, sí, sí se sorprenden. Entonces, este va a usar muchas cosas. También tiene ese tono experimental, anárquico, ¿no? También como de burla. Y les voy a poner el video de TV Chelo. Vamos a poner el video de TV Chelo. Chelo. Entonces, una escultura que hizo Nanjun Paik. Nanjun Paik también tocaba piano. Entonces, es lo que les digo, era gente que hacía muchas cosas. Entonces, hace esa escultura con televisores y se está proyectando la imagen de ella mientras Charlotte está tocando. Entonces, los soportes, pues estamos viendo que ya van a ser todos, ¿no? Va a haber mucho juego, mucho performance, en fin. O sea, porque Fluxus, pues a fin de cuentas, es como algo así como fluir, ¿no? O sea, el arte ya es como la vida, ¿no? La estás experimentando con todo lo que se pueda. Hay un performance muy padre donde está Nanjun Paik que mete la cabeza en una cubeta como de tinta y pone un papel alargado muy, muy, muy largo y se sigue haciendo ese performance. Entonces, él empieza a hacer como una escritura japonesa, ¿no? Vertical, con su cabeza, con la corbata y le queda muy, muy padre. Yo vi que apenas. Entonces, vemos que también ya todo esto, ¿no? Lo del concepto. ¿Qué estás vendiendo? O sea, pues la idea, ¿no? A veces la idea se va a valorar mucho más que la obra misma, ¿no? Aquí ya vemos cosas así ya muy, muy radicales, pero la verdad, para la época, dices, bueno, órale, ¿no? Manzoni, ¿no? Estas son las famosísimas latas de mierda de artista que aparte sí se han vendido muy, muy caras. Nadie se ha atrevido a abrirla para ver si realmente tiene la mierda del artista. Y estamos viendo a Manzoni con sus globos que era aliento de artista, ¿no? Que, bueno, pues qué es lo que está vendiendo, pues el aliento del artista. Pero sí, como dice Alonso, mucho tiene como de provocador, de burla, ¿no? Y pues sí hay quien cae. Aquí estamos viendo esta obra que escandalizó, que todos la hemos visto. La escandalizó precisamente por eso, ¿no? Porque se venden 120 mil dólares un plátano que tú sabes que se va a descomponer, ¿no? Y dices, ¿y realmente qué estoy comprando? O sea, eso se va a descomponer. Y luego por ahí vi, ¿no? De que, bueno, estás comprando como... Pues si te pudiera el plátano, pues tú podrías poner otro plátano y otra cinta. Pues al fin tú ya compraste como la obra, ¿no? Estás comprando la idea. Y sí, o sea, imagínense de tantas obras de arte que hay. Y porque aparte se ha vuelto muy competitivo, ¿no? Esto del arte contemporáneo. Hay mucha competencia. Hay demasiados artistas con muy buenas ideas. En fin, hay de todo, ¿no? Y que esta fuera la obra más comentada, pues sí, ¿no? El tiburón. Este también es muy famoso. De Demian Hirsch. También, fíjense, ¿no? Se vendió en 12 millones de dólares, ¿no? Pues todo esto conceptual. El videoarte ya también es un soporte. A mí me gusta mucho el videoarte. Y les voy a poner un pequeño video de este artista que me gusta mucho, que se llama Bill Viola. Él también estudió un poquito de música y toda esta cuestión de las computadoras. Y está muy padre. Tiene mucha producción. Es como un cuadro, ¿no? O sea, no es cualquier cosa hacer una pieza como esa, ¿no? Y, bueno, el videoarte, pues, ese inició, ya saben, en la década de los 60. Y hasta con Nanjum Paik, ¿no? Precisamente, empiezan a introducir, ¿no? Todo eso, imágenes. Empiezan a usar las cámaras de video que se están haciendo para crear arte. También aquí en México, en esa época, hubo mucho videoarte, ¿no? Y, bueno, de los más representativos, pues, sí es Nanjum Paik. Y, bueno, en la actualidad, Bill Viola. Porque necesita mucha gente que le ayude a hacer estas producciones, ¿no? A mí siempre, a mí me recuerdan, se me figuran a veces así como cuadros, así tipo caravallo, ¿no? O sea, es algo que visualmente, pues, es muy bello, ¿no? Es estético. También está esto del arte povera, ¿verdad? Que, bueno, ya empiezan a usar la basura para crear obras de arte. Esto del arte povera. También está esa Venus de los trapos en dorado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya se puede como... Ya les digo, como es el concepto, es la idea, pues, tú puedes ir a comprar una Venus de estas, le pones otra ropa, la puedes pintar del color y, bueno, ya. Es como la idea que se puede repetir, ¿no? El land art, ¿no? Lo que se va haciendo con la naturaleza, o cómo tú puedes también intervenir la naturaleza. El hiperrealismo, porque eso es otra cosa, ¿no? No nos debemos olvidar que a la par siguen artistas pintando de manera realista y, bueno, se ha llegado ya a estos niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, Ron Mueck, estas esculturas famosas que son súper realistas. O sea, como ha avanzado tanto la tecnología, pues ya los artistas nuevos usan esa tecnología para crear obras así, pues ya como fotografías. O sea, no nada más seguimos en esta onda conceptual, la idea de usar soportes nuevos o de escandalizar o de resignificar objetos, ¿no? O sea, ya también se ha desarrollado mucho la técnica. Hay artistas, les digo, no vean ese cuadro de al lado, parece una fotografía. Y las esculturas de Ron Mueck, también está lo de la pintura expandida, que, bueno, pues la pintura, haces un cuadro y ya se puede salir, ¿no? Salir del formato, ya no es el puro cuadrito ahí, no, ya se sale de todo, se desborda. O sea, el arte abyecto también, que, bueno, ya ese, pues es todo lo contrario a lo que nosotros consideramos como bello, ¿no? O sea, que está relacionado con todos los fluidos, con todo lo oculto, ¿no? Con lo que no queremos que se vea, ¿no? Entonces, este Cristo, el Cristo del Pis, fíjense, o sea, es de 1987. Es una fotografía muy grande y es una fotografía que escandalizó muchísimo en su época. ¿Por qué? Porque el artista Andrés Serrano metió un Cristo, me parece que es de plástico, lo metió en una cubeta con sus orines y entonces él sacó la fotografía. No solamente metió a Cristo, o sea, metió, igual como vimos lo de Warhol, ¿no? Una imagen de, no sé, por decir, qué les gusta, no sé, es un decir de Bush o así. Pero, bueno, esta fotografía fue muy controvertida, ¿no? Porque precisamente está usando la figura de Cristo, ¿no? Y cómo metió a Cristo en orines. O sea, realmente si él no hubiera dicho que eran orines, porque todo lo abyecto, pues les digo, tiene que ver con los fluidos, con toda esta estética así muy, muy, a veces también como medio sadomasoquista, en fin. Entonces, si él no hubiera dicho y vemos la imagen, realmente, o sea, la imagen está muy bien. Ustedes le hacen zoom, ¿no? Pues las burbujitas, ¿no? Se ve la luz, la composición. O sea, la imagen está muy bien realizada. El problema, bueno, es que cuando ya se supo, bueno, no es que ya se supo, o sea, es que él dijo, ¿no? Y pues el mismo título, pues, obviamente, escandalizó. Y eso es mucho de lo que tiene el arte, ¿no? El neopop, ¿no? Estas figuras de Jeff Koons, que son muy famosas, ¿no? El dichoso perrito. Y llama mucho la atención, ¿eh? O sea, yo lo puse en un cartel que hice, y me dice mi amiga, me dice, oye, ya veo el dichoso perrito en todos lados. Le digo, yo también, ¿no? Obviamente ya lo hemos visto porque, bueno, esto no lo inventó Jeff Koons, pero, bueno, lo usó. Hay algo muy controversial, ¿no? Que siempre dicen, es que él no hace sus piezas. O sea, él tiene como su taller y lo están haciendo muchas personas. O sea, él no lo está haciendo y se critica mucho eso, ¿no? Porque obviamente se le da mucho valor a la capacidad técnica que tenga el artista. Pero, si nosotros recordamos, en el Renacimiento, por ejemplo, pues, muchos de los artistas no hacían completamente las obras o a veces ni siquiera las hacían. Es decir, Berroquio, por ejemplo, en el taller de Berroquio, trabajó, bueno, trabajó, aprendió Leonardo da Vinci y Botticelli, ¿no? Ya ven que está este dicho que dicen que supuestamente Berroquio, cuando vio el ángel que pintó Miguel Ángel en su bautismo de Cristo, que dijo, ay, no, ya no voy a pintar, ¿no? Pues, no sé si tan así, no creo, ¿por qué? Porque Berroquio tenía, su taller era como una grande fábrica, ¿no? O sea, y tenía que hacer encargos, ¿no? Encargos de los Medici, encargos de este, de aquel, de aquel. Entonces, ¿qué estaba comprando la gente? El estilo de Berroquio. ¿Qué se hacía en el taller de Berroquio? Su estilo. Entonces, sus ayudantes tenían que hacer su estilo. Cuando vemos a veces dibujos de Berroquio, parecen de Miguel Ángel. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, pues, digo, de Leonardo. O sea, no es que Leonardo se hizo solito. Aprendió ahí, vio el estilo de su maestro y tiene una influencia. Entonces, pues, ¿qué hace Berroquio? Ah, bueno, ya hay quien pinte los cuadros. Ah, porque aparte él también pintó el paisaje, ¿no? Ah, pues, que pinte Leonardo, que pinte Leonardo, que pinte Botticelli. Yo me voy a, ¿qué otro encargo? Obviamente, la composición, la idea, los colores, todo, era de Berroquio, ¿no? El Cristo, por ejemplo, es de Berroquio. Entonces, ahí se ve que a veces tenemos esa idea tan romántica de que los artistas hacían los cuadros solitos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Los que tenían sus talleres, ¿no? Miguel Ángel, por ejemplo, bueno, él sí hacía sus esculturas, ¿no? Porque, bueno, él era muy individualista y se puede decir que tal vez él es el artista moderno, ¿no? Entonces, también, ya voy a acabar, bueno, el arte sirve como una manera de denuncia social, ¿no? Se usa mucho para todas estas cuestiones de feminicidios, de conflictos políticos, guerras, o sea, también el arte, pues, se usa para manifestar, ¿no? Como es el activismo. Entonces, a ver, déjenme, salgo de aquí. Sí. Magnífico, Alma, muchísimas gracias. Ay, gracias. Van quedando miles de ideas. Una cosa que me gusta mucho de Duchamp es que al final de su vida, él decidió que su existencia y su respiración era una obra de arte. Entonces, ya dejó de hacer nada y nada más se sentaba y respiraba y eso ya era este. Bueno, también se clavó en el ajedrez. Entonces, estaba sentadito ahí respirando, jugando ajedrez y eso ya era la este. Y bueno, de lo que dices de los talleres, ¿no? Pues, el mismísimo Da Vinci era alumno de Verocchio y Verocchio le pide que pinte unos angelitos y que no pensaría uno que, pues, ponían a sus alumnos. Curiosamente, aquí salió al revés porque quedaron tan bonitos los angelitos que Verocchio dejó de pintar, ¿no? Oye, pues, mira, felicitarte por el manejo de tema y además, insisto, en la forma tan pedagógica en la que nos vas llevando. Y jóvenes, pues, en la vida no todo es de, ahora sí que no todo llega como de a gratis y del cielo. Alma, pues, ha estado impartiendo un curso virtual muy importante de arte y también presencial. Es decir, es algo que ella hace también. Entonces, pues, sí, es evidente que tiene experiencia porque se hace muy ameno. Y así sean las cosas más, este, pues, para nosotros más estrafalarias. Podrías ser como buenos músicos fresas, este, pues, nos adentras mucho en los temas y nos dejas mucho interés. Este, tenemos un ratito. Entonces, lo primero sería, compañeros, compañeros, si tienen alguna duda o algún comentario que quisieran formular, por favor. Y, bueno, en lo que, en lo que, ah, por favor, Juan Hernández, adelante, por favor, Juan. Pues, justo como dijo el maestro Alonso, la verdad, muchas felicidades. O sea, justamente fue muy amena, muy interesante la plática. Honestamente, la verdad, hasta yo me feliz me quedaría siguiendo escuchando, la verdad, y profundizando de todo lo que nos pueda contar. Nada, muchas gracias. Ay, no, gracias. Pues, solo fue como un panorama, ¿no? Porque realmente no, no profundice mucho. Pero, bueno, es nada más como si alguna les llama la atención. O es como lo que dice Alonso, ¿no? Ustedes van agarrando una vanguardia, profundizan y la discuten y todo. Sí, es que se puede quedar uno horas con una sola. Muchísimas gracias. Edgar, por favor, si gustas, prender tu micrófono y compartirnos. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Pues, muchas gracias por toda tu experiencia que nos compartes. Siempre lo haces muy ameno. También los videos que subes a tu página de Facebook, a los podcasts que haces en Spotify. Son bastante interesantes y muy entretenidos. Y pues, nada más, tengo una pregunta como personal sobre tu trabajo en acuarela. ¿Qué corriente pictórica podrías considerar como que es la que más te inspira a tu forma de trabajar la acuarela? Pues, yo pienso que sí el expresionismo, o sea, ya sea el expresionismo así a alemán, el expresionismo abstracto. Y también me gusta mucho esto de, ay, este, ay, eso me fue el nombre. Este alemán, ay, ya se me olvidó el nombre, no puede ser. Este, ay, no me acuerdo. Este del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que usa mucho toda esta cuestión de lo sublime, ¿no? Como, no es romántico. Es este, ay, se me fue el nombre, fíjate, se me fue el nombre. Pero sí, o sea, como todos estos barcos en tormentas, medio, sí, ¿no? O sea, que se ve, ¿no? Cómo se está tragando el mar a los barcos y la naturaleza a veces así. Toda esta cuestión de lo sublime, ¿no? La naturaleza tan grande y el hombre tan chiquito y de repente se ve que se le va a venir una avalancha, ¿no? A las minipersonitas. Ay, a ver si ahorita me acuerdo del nombre, fíjate, si se me fue el nombre, no sé por qué. Sí, gracias. Sí, justo lo comentaba por eso, porque cuando estuve tus pinturas frente a mí, ahora en agosto que las trajiste, sí me llamó mucho la atención una precisamente que es como una tormenta marina, ¿no? Que como si uno estuviera precisamente en la playa y se, y ya ves que te comentaba eso, precisamente del movimiento, ¿no? Que logras plasmar en las nubes, en las brisas y todo eso. Ay, gracias. Es Teodoro Gericao. Teodoro Gericao. Es el, es el del, es el del naufragio, ¿no? El de la balsa de medusa, ajá. Bueno, según San Gogol, ¿no? Es el que, es el que querías tú recordar, es ese pintor, Teodoro Gericao. No, es que es el, es el nombre del movimiento, pero ya se me, ay, es Turrum Drang. Turrum Drang, sí. Ajá, que también hay en música, ya. Ah, también es música, ajá. Muchísimas gracias. Y bueno, dando pie a lo que Edgar nos está diciendo, ¿cómo queremos, cómo podemos estar en contacto contigo para ver tus, este, para entrar a tus cursos, para ver tus, este, cuáles son las siguientes exposiciones? ¿Nos puedes dar un correo electrónico? ¿Tienes página? ¿Nos puedes dar un celular para WhatsApp? ¿Cómo podemos estar en comunicación contigo? Pues, pues sí, o sea, puede ser en el Facebook, ahí, bueno, ahí tengo página, pero también mi Facebook, aunque luego siempre voy llegando como a los cinco mil y luego voy viendo a quién elimino, digo, ay, bueno, estos amigos, este, casi no. No nos vais a eliminar, entramos a buscarte con la promesa de que no nos elimines nada más. Sí, sí, sí. Este, no sé si lo quieras escribir en el chat. Ah, bueno, es Alma Barrios, así estoy, Alma Barrios en todos lados. Alma Barrios, muy bien, en Facebook y todo, muy bien. Este, lo que además se siguen animando las compañeras y los compañeros, pues yo, fíjate, te tengo varias preguntas, este, porque para nosotros es muy interesante porque tú eres músico y eres artista plástico, además, bueno, de tus estudios de historia y todo esto. Entonces, primero fuiste músico y luego entraste a todo este mundo maravilloso que nos estás mostrando. ¿Qué te abonó a la música? Es decir, ahí estuvo siempre el músico Alma Barrios o ahora ves las cosas diferentes, tocas mejor, disfrutas más cuando tocas. ¿Qué te abonó a la música el conocer todo esto que nos estás mostrando? Pues fíjate que sí cambió algo, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando me gusta mucho el rococó, ¿no? Y entonces veo, ¿no? Que tan delicado y la mentalidad, todo este rollo, ¿no? Que en realidad solo les interesaba como el disfrute, ya no querían estar como en la corte de Luis XIV tan solemne, porque a veces uno piensa que, ay, estaban ahí súper padre. Pues no, porque era todo el tiempo protocolo y, en fin. Y el rococó ya es así como un mundo de fantasía y demás. O sea, tan delicado, tan femenino. Y luego a veces pienso, cuando yo así llego a tocar cosas de Mozart o cosas clásicas que son de ese periodo, y yo dándole, así bien fuerte y bien, o sea, nada que ver, ¿no? Y entonces ahora trato, ¿no? Como de sentirme como si yo viviera en esa época y pensar que ellos estaban en una onda más delicada, porque hasta los hombres, ¿no? Se vestían, no es que, bueno, o sea, ellos se vestían así porque así era la moda, ¿no? Muy independientemente de sus preferencias sexuales, era como la moda, la estética, tan delicado, tan femenino, todo, ¿no? Entonces yo digo, pues Mozart era así, ¿no? De ese periodo. Y entonces, pues sí, ¿no? ¿Ves? Le gustaba mucho la moda, todo este rollo. O sea, era alguien delicado. Y yo acá, nada. Entonces sí cambia. Muchas gracias. Ahora, en la cuestión de la sobrevivencia del artista, porque pues tú has estado en los dos gremios, en el gremio de los músicos y en el gremio de los pintores, bueno, también los historiadores, pero básicamente entre cómo es el gremio de los pintores y cómo es difícil sobresalir, sobre todo porque los músicos luego, pues decimos, híjole, es bien difícil ser músico, pero no sé si es más difícil ser pintor, no sé si nos puedes hablar algo de eso. Pues yo, yo he tenido suerte porque más o menos me ha ido bien si he tenido clientes y todo, pero, pero es que depende de muchos factores y tengo ahora tantos amigos pintores que veo que es difícil que puedan vender la obra, ¿no? Entonces creo que tal vez es más fácil para un músico, ¿no? Porque si no es en una orquesta sinfónica, puedes ir a huesos a tocar a misas, puedes dar clases de instrumentos particulares, puedes tocar en fiestas. O sea, siento que hay como más chance de sacar ingresos, ¿no? A menos que tengas como la buena suerte o lo que hagas, le llame la atención a las personas y compren. Ahora, yo también pienso que a veces, que creo que no hay que vender tan caro, ¿no? Porque si tú vendes muy caro, es difícil que la gente pueda adquirir tus obras y vas a tener un mercado muy chiquito, ¿no? Entonces creo que el artista también debe de no elevarse tanto en los costos para que su obra llegue a más personas y pueda tener más ingresos, ¿no? Porque también noto mucho eso, que a veces venden muy caro. Muchas gracias. Y en el mundo, bueno, de la pintura, también, digamos, hay distintos estratos. Es decir, es más fácil sobrevivir como acuarelista que como pintora al óleo. Es decir, ¿cómo es eso? ¿A ti cómo te va como acuarelista en comparación con compañeras o compañeros que pinten óleo, por ejemplo? Sí, pues sí, yo siento que puedo vender más a lo mejor porque no es tan caro. A lo mejor, como es una técnica más rápida, pues no te llevas tanto tiempo. Aunque la verdad, los materiales de la acuarela, o sea, son muy caros. Sí, son muy caros. Pero sí siento que a lo mejor es más fácil para la gente comprar una acuarela que un óleo, ¿no? Ahora, en vida, ¿qué tanto es? Porque están un poco condenados a ser tipo Van Gogh, que llevó una vida muy austera y resulta que ya después de que murió, sus cuadros validean millones de euros. Es decir, ustedes sí están un poco en la onda de la trascendencia. Es decir, bueno, pues igual ya después de un tiempo ya mis acuarelas van a costar una fortuna. ¿O cómo es? ¿Cuál es su mentalidad en ese sentido de la trascendencia? Pues yo, como yo llevo así poquitos, en realidad yo no, yo soy como más ñoña, yo siento, ¿no? O sea, yo no soy tan de que, ay, la vida trágica del artista y así. Pero, y tampoco pienso como, ay, lo que yo estoy haciendo es arte, ¿no? Y algún día va a valer. Pero, por ejemplo, yo he notado, tengo amigos, o sea, que veo que sí, ¿no? Es como que dicen, bueno, tal vez lo que estoy haciendo no es tan comercial, no le gusta tanto a la gente, pero a lo mejor algún día cuando yo ya no esté o algo, la historia me va a poner, ¿no? O sea, siento que sí, como que a los artistas plásticos como que sí les importa mucho. Y eso que dices, platicando con un amigo, me contaba que le dijeron, oye, si tú quieres ser artista, ¿no? Dijo uno así, tienes que vestir como artista, comportarte como artista, sentir como artista, y entonces vas a ser artista, ¿no? Y que este amigo así como que, ah, ¿no? O sea, sí hay como un poco eso, ¿no? Bueno, pues sí, el dicho de para ser torero, primero hay que parecer torero, pero fíjate que estás tocando una cosa bien interesante. Estos pintores que les dicen, oye, pues es que mi nueva sala es color rojo, entonces necesito un cuadro, que me hagas un cuadro beige para que combine con mi nueva sala. Entonces, por un lado, ustedes, si les llega esta propuesta, ¿cuál es la reacción? Y por otra, si hay algún gremio que digan, sí, yo tengo un cuadro guinda, si quieres, con tal de vendértelo en miles o millones de pesos. Pues sí, sí hay, sí hay, sí hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, pues a mí me piden muchos encargos, y a veces sí me dicen, oye, este, pues en tales tonos, ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, realmente digo, pues a mí me gusta, me gusta pintar, entonces digo, bueno, lo hago en tales tonos, a veces salen cosas interesantes, a veces salen cosas que yo digo, órale, si no me piden ese encargo, jamás hubiera hecho yo en esos colores y así, y al final me gustó. Otras veces sí digo, ay, no inventes, pues no soy Ikea, ¿no? O sea, si quieres algo decorativo, pues mete Ikea y venden cuadros, ¿no? Pero, pues a fin de cuentas siento que siempre el arte también, de alguna manera, ha sido como decorativo, ¿no? O sea. O sea, no hay tanto, ok, sí, muchas gracias, nos abres esa perspectiva ahí. Y mira, ahorita la Universidad, la Facultad de Bellas Artes de la UAC está en un enciclo de discusiones de cambiarle el nombre y quitarle el Bellas, Facultad de Artes. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues es que Bellas Artes era por, antes, ¿no? Solo abarcaba algunas áreas, ¿no? O sea, que era pintura, escultura, no recuerdo así, ¿no? Entonces, esas eran como las Bellas Artes. Entonces, por eso, como, pero no abarca lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo que se está haciendo. Pues no sé. Pues no hace el sentido de si el arte ahora tiene que ser bello o no tiene que ser bello. Porque digo, las carreras ahí estaban, estaban los pintores, estaban los músicos, estaban... Entonces, la pregunta más bien sería si el arte tiene que seguir siendo bello o ya no debe ser bello y por lo mismo el ponerle o quitarle el título. Ah, ok. Pues yo no creo que el arte tenga que ser todo bello, ¿no? O sea, hay arte bello, hay arte feo, hay arte, como vimos, ¿no? El abyecto este del Cristo del Pis, o sea, hay arte que solo es el concepto y... Y pues sí, no, yo no creo que el arte tiene que ser nada más bello, ¿no? El arte puede ser muchas cosas. Muchas gracias. Ahora, la cuestión de la disciplina y volviendo a que tú eres músico y eres artista plástica, entonces, pues nosotros tenemos claro que hay que tener un nivel de disciplina si uno quiere lograr ciertas cosas, ¿no? En el mundo de la pintura, que los pintores se levantan a las seis de la tarde y así empiezan el día y se van al café a discutir o cómo, ¿qué pasa con la disciplina y el pintor? Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, como también hay músicos que también así creen que... Pero es un poco más difícil, siento, ¿no? Porque a fin de cuentas, como es algo práctico, si no practicas, pues sí se nota, ¿no? Pues hay de todo. Yo tengo amigos que son muy bohemios, tengo otros amigos que son muy disciplinados al pintar, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy a pintar esto de tal a tal fecha y una serie de tal y tal y órale, se meten así, ¿no? O sea, hay de todo. Sí, por ahí alguien dijo que las mozas te tienen que agarrar trabajando, ¿no? Sí. Entonces tú, por ejemplo, en tu vida diaria tienes una disciplina, tú dices, yo pinto de 9 a 12, o es decir, ¿cómo funciona? O más bien va siendo más libre dependiendo cómo vas sintiendo que transcurre el día. Sí, 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 sí es como de manera más libre según las actividades, pero sí trato de hacerlo, pues por lo menos unas tres, cuatro veces a la semana. Ajá, pero yo creo que es por lo mismo de que yo tengo ya esa cosa de la música, ¿no? Que te acostumbras a ser disciplinado, entonces eso me ha ayudado. No, pero ahorita que decías de lo de las discusiones, eso es algo diferente que yo sí noto y que, pues que me gusta, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿no? Poder transmitir tus ideas y todo. O sea, como que noto que entre pintores y eso, como que sí hablas más, ¿no? Como que discutes mucho. Bueno, no discutes, o sea, como que platicas de tus ideas, de tu pintura, de lo que quieres hacer, o sea, como, y como que sí te fijas mucho en los trabajos de los demás, ¿no? Siempre estás viendo la pintura de los otros, ¿qué están haciendo los otros? Ajá. Sí, y aquí hay una cosa que yo había criticado mucho y ya dejé de hacerlo. Y te voy a decir por qué. Cuando a un músico le piden una reseña de su obra, bueno, pues, este, somos como muy básicos. Pues los compositores, no, los compositores sí son más diestros con la pluma. Pero, este, pero los artistas plásticos, por ejemplo, son bien rolleros. Y luego un montón de palabras que tienes que, para ver una conferencia, tienes que, y hay cosa que no pasa contigo y te lo agradecemos todos. Este, un montón de palabras que no sabes qué significan bien domingueras. Y estaba yo viendo esta cuestión del arte conceptual. Es decir, que de pronto hay un arte en el que ya no es simplemente pararte frente a la obra, sino que te tienen que decir qué hay, ¿no? Y hasta, por ejemplo, por ahí una guitarra de Pablo Picasso, si no te dicen es hombre con guitarra, pues, te llevaría media hora a darte cuenta que ahí hay una guitarra. Entonces, no sé cuál sea tu concepto este en cuanto a este, pues, a que nosotros, ¿cómo veamos esto de los rollos que tiran los pintores? O más bien adentrarnos por ese lado. Y ser más explícitos. Sí, a mí me pasaba lo mismo que a ti, o sea, lo mismito. O sea, yo, yo decía, hay que, porque bueno, nosotros, la verdad, es como los bailarines de ballet, o sea, demasiada disciplina, cuántas horas, cuántos años te tardas, o sea, la música es súper difícil, ¿no? Para poder tocar, ya ni siquiera crear, para poder tocar un instrumento, cuánto trabajo. Entonces, de repente, estás acostumbrado a eso y luego escuchas hablar a los pintores, ¿no? Y además, ¿no? Muchos, pues, leen mucha literatura, ven cine y todo, y todo. Ay, ¿no? A veces, yo también criticaba mucho eso, ¿no? Yo decía, ay, son bien rolleros, ¿no? Pero, pues, después, hasta los que no lo quieren ser, te das cuenta que sí tienen, o sea, sí tienen, trabajan mucho las ideas, elaboran mucho, piensan mucho, ¿no? Y saben cómo expresarlo. Entonces, dice uno, ay, bueno, pues sí. Y nosotros, pues, como dices, somos más básicos, ¿no? O sea, llegamos, tocamos. Aunque no es tan fácil, ¿no? Tocar un instrumento, la verdad, y leer solfeo y todo esto. Porque sí, fíjate, lo que dice, por ejemplo, uno se pone a ver todos los cuadros de Rembrandt, y dices, este cuate se sabía la Biblia de arriba abajo. Porque que Jonás y la ballena, y que esto, y que el otro. Es decir, un montón de situaciones que dices, bueno, si no saben la Biblia, de qué se trata todo esto, pues, ¿cómo lo va a plasmar en un cuadro? Entonces, probablemente también los pintores están obligados a entrar un poco más en la cultura. Porque tal vez de ahí sale el tema de su, bueno, son creadores, finalmente. Ajá, es lo que te iba a decir, es que a fin de cuentas, pues, tienes que crear, ¿no? Y no es tan fácil tampoco, ¿no? Hasta una, aparente una mancha y X que parece, o sea, tampoco es tan fácil, ¿no? Crear. Y bueno, la competencia, es decir, yo, nosotros, yo entiendo, digo, porque conozco tu trayectoria, entiendo que tú propiamente no fuiste a un conservatorio de la pintura. Tú, digamos, ya cuando te interesó, pues, tú te acercaste a gente que te gustaba cómo lo hacía y te enseñó bien a hacerlo. Pero, ¿cómo es en las escuelas de pintura? Y si tus compañeros pasaron por ahí, y ahí está misma grilla, y a ver quién despunta, quién despunta y quién no despunta, ¿cómo es, cómo sería la competencia en el mundo juvenil de quienes pretenden ser pintores? Híjole, es que yo como, yo realmente no sé cómo esté el ambiente en las escuelas, ¿no? O sea, yo tengo amigos que muchos no fueron tampoco, muchos son autodidactas, ¿no? Otros aprendieron porque sus papás eran pintores, ¿no? Y lo aprendieron con la familia y así. Pero, pues, sí hay, pues, es que a fin de cuentas hay mucho ese rollo de la competencia, a ver quién es el mejor, ¿no? O sea, nada más, pues, sí, hay grilla en todos lados, ¿no? Sí, claro, y bueno, pues, ¿a quién lo van jalando? ¿A quién le van comisionando obras también? Pues, obviamente, ¿no? Tú tienes un dealer, tú eres tu dealer, ¿cómo es para que tú vendas tus obras? Pues, yo, yo, o sea, yo, lo que hago, o sea, es subir fotos, ¿no? O sea, como, yo notaba, por ejemplo, que muchos pintores no suben, ¿no? Como su obra, no sé, no sé por qué, ¿no? A veces lo que aprendí es que, bueno, si vas a hacer una exposición, pues, mejor no la subas, ¿no? Hasta que hagas la exposición. Entonces, pero yo, yo empecé a subir las fotos en el Facebook y de ahí la gente me empezó como a contactar. Entonces, realmente como que me muevo mucho como en el Face y eso es lo que me ha ayudado a mí como a poder, como a poder vender. Hay otros pintores que, pues, no, o sea, ni suben, ni consiguen a alguien que les ayude. También tiene que ver, ¿no? Como la manera de ser, yo he notado eso. La manera de ser puede ayudar o no. Si eres muy tímido, a lo mejor no vas a tener muchas relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, o si tienes muchas broncas con todo el mundo, también se te van cerrando las puertas, ¿no? A fin de cuentas, las relaciones que tienes te van abriendo o cerrando las puertas. Y eso es en todo, es natural, ¿no? Por ejemplo, hablando de arte y política, ¿no? Acabamos de salir de la gestión de la licenciada Paulina que estuvo seis años al frente de la Secretaría de Cultura aquí en Querétaro, pintora. Y ahora está la maestra Marcela, pues, que también es pintora. Entonces, ¿qué onda con los pintores y que son así como los directores de cultura? ¿Será un poco como tendrá que ver con lo anterior? Que es gente que se mete más a... ¿Y qué opinas tú de la gestión cultural? Pues sí, sí puede ser, ¿no? Yo lo veo con mi maestro, ¿no? El maestro Benito, híjole, o sea, como dices tú, ¿no? O sea, de Rembrandt. ¿Usted das cuenta que para crear, o sea, ya sean temas mitológicos o... Usted tiene que saber las historias, todo este rollo, ¿no? Y yo veo al maestro Benito, o sea, oye jazz y música clásica. Entonces, estamos en el taller y pone música clásica y pone jazz y te habla de cine. Se sabe la vida de los pintores, escultores, quién está haciendo arte en México. O sea, yo lo veo, ¿no? Que es muy, muy, muy culto. Entonces, pues, es eso, ¿no? A lo mejor las ganas de que quieres aprender, quieres ser culto, a lo mejor para tener más ideas y poder crear, no sé, ¿no? Y de la gestión cultural, pues, no sé, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? O sea, todos deberíamos saber un poquito más gestionar, ¿no? Cómo vender la obra o cómo encontrar espacios, conciertos pagados. O sea, no es tan fácil. Muchas gracias. Y por último, tú has hecho algunas exposiciones, bueno, más bien conferencias sobre mujeres compositoras y sobre mujeres pintoras. Entonces, ¿cómo está la equidad de género desde tu perspectiva? Es decir, ¿qué tanta chance tiene la mujer? ¿Hay que abonar así como estás haciendo tú? ¿Cómo sientes que esté en qué? ¿Cómo está la deuda nuestra con ustedes? Pues, ahorita yo siento que está bastante bien, ¿eh? Lo que dicen es que inclusive en las academias de arte y este rollo hay más mujeres. Hay más mujeres que hombres, ¿no? A lo mejor por esta cuestión de que ya la mujer, pues, sí tiene mucho ese rollo de que se quiere superar, que quiere hacer cosas. Pero como vimos ya desde el siglo XX, ya había muchas, ya empieza a haber más mujeres. Yo siento que está bien. Muchísimas gracias. Y por último, pues, un comentario. Bueno, yo agradecerle a Alma que estuvo aquí con nosotros con esta plática tan padre que vamos a, con la venia de ella, a subir a YouTube para que la podamos tener ahí y recurrir a ella porque es un material que tiene mucha información y que nos puede dar mucha luz. Y agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes aquí de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, al doctor Eduardo Núñez y un servidor. Muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Alma. Si nos gustas, regalar un mensaje final, por favor. Ay, gracias. Bueno, pues, que, que estemos abiertos, ¿no? A mí, este, la verdad, antes de estudiar la carrera, no me gustaba mucho, este, como el arte conceptual, el performance. Muchas veces yo decía, ay, no, o sea, ¿no? El, el, el dichoso video de Yoko Ono cantando así, ah, ah, o sea, eh, a lo mejor sí, el arte contemporáneo nos pide un poquito más, ¿no? Para, a lo mejor, para entenderlo. Pero sí estar, estar muy abiertos. Obviamente, sabemos que no todo lo que está es bueno, pero tampoco todo es malo, ¿no? Estar abiertos nada más a, a que hay arte bueno en la actualidad, ¿no? Muy bien, Alma, muchísimas gracias, eh. Pues, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Muchas gracias a todos ustedes y, pues, estamos listos para, para la siguiente ocasión. Que estén muy bien. Gracias, Alonso. Cuídense mucho. Gracias a todos. Bye. 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 Bye.